Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre John Jones fuera, Sergei Pavlovich vs Tom Aspinal Bueno el día de ayer el tío Danaguay nos dio la mala noticia de que John Jones se había lesionado De hecho pasó un video de como estaba entrenando lucha y parece ser que se lesionó un pectoral Y por lo que dicen fue el tendón que conecta con el hueso Y pues estará fuera por al menos 8 meses si no es que más tiempo Y pues que pasa con Stipe Music Parece ser que la UFC quiere que se haga esa pelea si o si Por eso no lo están colocando para pelear por el campeonato interino Entonces supongo que reprogramarán esta pelea entre John Jones vs Stipe Music para algún momento del 2024 Eso es lo que yo pienso que va a pasar Y ahí es donde veremos esta pelea La verdad es una pena lo de esta pelea Ya van varias veces que se cae Por una o por otra cosa Yo creía que esta pelea sería el retiro de Stipe Music independientemente de si ganara o perdiera Y es una pena que se retrase más y más Y también el mismo John Jones comentó que quería retirarse En lo más alto por eso quería hacer esta pelea con Stipe Music Para ganarle al wow de los pesos pesados Y también es una pena porque esto retrasa más a John Jones Porque ya se tomó 3 años para adaptarse al peso de los pesos pesados Ahora con esta lesión prácticamente se tomará otro año Y bueno lo de esta lesión pues no es su culpa en sí Son cosas que pasan Pero si es una pena que no podamos verlo pelear tan seguido como quisiéramos Pero bueno entonces como evento coestelar programaron la pelea entre Tom Aspinal vs Sergey Pavlovich Sergey Pavlovich ya estaba programado como reemplazo por si alguno de ellos se lesionaba o pasaba algo así Y pues bueno ahora es su momento de brillar Y por su parte ya le preguntaron a Tom Aspinal sobre todo esto Y él comentó que él piensa que Pavlovich es el tipo más peligroso dentro de la UFC Que para ser honesto él está en la situación más peligrosa Peleando con el tipo más peligroso de la UFC con tan solo dos semanas de aviso Pero que está dispuesta a poner todo en juego Que ese es su sueño Yo creo que esta es una muy buena pelea Yo esperaba que esta pelea ocurriera en algún momento del próximo año Pero nos la adelantaron y creo que está bien Y como evento estelar sería la pelea entre Giri Porchaska vs Alex Pereira Pero bueno ya hablaré de estas dos peleas más extensamente en otros videos Pero tú que piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video